bueno amigos pescadores seguimos de oferta en el pez gordo en época de cuarentena las ofertas son increíbles hoy les voy a presentar una caña modelo legend 2 metros 40 composición grafito excelente caña muy potente dos tramos buenos pasahilos y lo acompañamos con un reel con un shimano modelo 4000 100 metros 40 200 metros del 30 un reel espectacular todo el combo completo escuchen bien todo el combo completo solamente en 3500 pesos pero cuál es la diferencia de esta semana si no tienen una caña de composición pueden cambiarla por una caña de grafito de 2 metros 70 grafito puro alta modulación pasa hilos de oxio aluminio muy buena terminación con tres mil pesitos más se llevan esta caña con el rey shimano o sea el combo bárbaro es la caña de dos tramos de composición con el shimano con la caña de grafito de dos tramos de 2 metros 70 por el rishimano 3500 6500 unos precios increíbles y recuerden para ir preparándose para temporada venidera pero son equipo para pescar no se le ocurran en este momento empezar a pescar la pata de la mesa nos vemos la próxima